Buenos días, soy Alena de ADAS e ICHAR y hoy os presento una vacante para una compañía líder en sistemas de tratamiento de superficies que precisa incorporar un o una jefe de obra para una delegación de Barcelona. Es imprescindible que tengas formación universitaria como arquitecto técnico superior, experiencia de al menos 5 años en una posición similar en empresa de resinas y el conocimiento comercial del sector de construcción. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a astacova.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.